Para crear este efecto únicamente vamos a necesitar tres tipografías El resto va a ser totalmente hecho en Photoshop Así que vamos a empezar directamente por crear un archivo nuevo Yo voy a orientarlo directamente pensado en lo que es para web principalmente Aunque con una posible variación para lo que es para impresión Así que me gusta mucho utilizar lo que es el 1920x1080 a 72 Pero en este caso le pedirá 150 en el caso de que sea para imprimir también RGB blanco así como está perfecto De hecho ¿sabes qué? Prefiero ver el color negro de fondo Así ya nos viene creado esto bien como me gusta ahí Y ya tenemos Bueno vamos a utilizar como ves acá todas capas de texto editable Para poder escribir lo que queremos Como por ejemplo yo tengo escrito esto acá Quiero comentarte antes que el logo de Thor Amor y Trueno en ese caso Amor y Pixel como dice acá Está dibujado sobre una tipografía existente O tal vez puede que sea en alguna tipografía Pero no se consigue actualmente Por eso acá estamos usando alguna variante Que te voy a indicar seguramente en la descripción del video O en los comentarios fijados como conseguir estas fuentes Así que mira como lo voy a hacer Primero tengo acá lo que es el lienzo Y para comenzar entonces me voy a dirigir a lo que es mi herramienta de texto Acá está vamos a ir con el color blanco Ahora sí y vamos a escribir entonces la palabra Thor Pero en este caso mira ya nos viene con la última tipografía que utilicé antes Acá en este caso voy a usar la T, la H, la O y la R Bien obviamente lo sé, lo sé, lo sé, sé que esta no es la fuente Me voy a ayudar de mi panel de carácter Y en este caso la tipografía o la fuente que vamos a tener que utilizar se llama Como dice acá God of Thunder Vamos a elegir todo God Ahora sí, ahí se puede ver que está perfectamente Esta era la que yo quería God of Thunder Ahora sí Pero acá el problema está en que la O no es la que yo quería De hecho está todo en itálica Esto va a estar mal porque está este botoncito activado Ahora sí está al derecho La O no es correcta en cuanto a esta fuente Por eso tengo que modificar lo que es la fuente de la O Que en este caso es otra fuente Que se llama de esta forma Para que elijo todo con varios clics Dragon, en este caso Slapper, ahí está Esta sí es más la O Que se parece Hay una diferencia de tamaños Así que vamos a arreglar esto con todo el panel de carácter Pero antes vamos a hacer algunos pequeños detalles Como te dije Esta letra que está acá se llama God of Thunder Y esta que está acá entonces se llama Dragon Slapper Se parecen bastantes De hecho esta O no es del todo tan parecida Fue la que me gustó Encontré bastante parecida La original es como cuadradito en las puntas Pero para el caso no está mal Ya que como te dije Las originales están dibujadas En base a alguna tipografía original Y acá lo que queremos es que sea editable O sea que puedas escribir cosas Como esto que tengo acá O cualquier cosa que se te ocurra Vamos a hacer grandes combinaciones Así que vamos a meterle sin perder el tiempo La O entonces Tiene que ser diferente al resto Primero voy a elegir todo Ahí está Voy a aumentar el tamaño de este texto Para más o menos dejarlo posicionado Creo que ahí está bien Listo Ahora estas tres letras Y la R también Tienen que estar más a la altura de la O Así que voy a agrandar estas letras 223 es el número correcto Así que directamente Se lo aplico a la P A la R Perdón de este lado Listo Creo que ahí está bien Ahora la O Está muy separada de la R Y muy junta a la H Así que voy a utilizar el Kerning Para traerme la R de este lado Apenitas por ahí Y de este otro lado Voy a separarlas Algo así Creo que ahí está bien Apenas ese toque Creo que ya está Y listo Ya tenemos entonces La palabra Tor Con esa combinación de Tres letras Ahora bien Lo que voy a utilizar Es el comando O el panel de Capa R Estilo de capa Y abro lo que es Opciones de fusión Para este caso Vamos a Por si no te lo dije Soy Nicolás Cabanas Y en mi canal Vas a encontrar Todos los mejores efectos De Photoshop Y vas a poder crear Lo que sea conmigo Así que suscribite Que te espero pronto En el canal Y ahora si Vamos a seguir con Tor Y como se hace Este logo editable De Tor Amor y Trueno Acá en mi canal De Photoshop Exclusivo Para ustedes Mis amigos Fotoshoperos galácticos Vamos Amor y Trueno Estilo de capa Y abro lo que es Opciones de fusión Para este caso Vamos a Crear Lo que es El efecto De Como ese degradado Que tiene La palabra Tor Es un efecto Muy típico De los años 80 Tipo Retrowave O Simway Así que En este caso Vamos a utilizar Lo que es Primero el trazo Vamos a utilizar Un trazo Como ves Yo ya los tengo Casi por defecto Así que simplemente Te voy a mostrar Como es que está Generado Ya se me vino copiado No se por qué Pero para el caso Sabes que Vamos a Vamos a cargar Los colores por defecto Desde cero Mira Vamos a poner acá Básicos Ahí que me cargue ninguno Ahora me desaparecieron Todos Y te muestro Como es El paso a paso Porque seguramente Eso es lo que querés ver Bien Activo el trazo Seguramente te Aparecerá como a mí Y ahora vamos a cambiar En vez de color De tipo de color De relleno Soy de un color Vamos a degradado El tipo de degradado Entonces vamos a cambiarlo A otro tipo de degradado Por ejemplo Tiene que ser Blanco Negro Blanco Negro Y así Todo el tiempo Así que Posiciono el negro por acá Y ahora este blanco Con la tecla alt Empiezo a arrastrar Uno y otro Alternando Con la tecla alt Apretada en mi teclado Voy copiándolos Para de esta forma Generar una especie De simulación Tal vez metálica Podría llegar a decirse Y generar Esta sensación Que después va a ser aplicada A lo que es El borde De el texto Bien Así está perfecto Le doy ok Ya tengo esta primera parte Ahora Debería configurar Lo que es Hacia donde va a estar dirigido El trazo Allá no se ve Porque como el fondo es Negro Y esto es negro y blanco Difícilmente se pueda llegar a ver El grosor del trazo Va a estar en 4 Va a estar ubicado En el centro Exactamente El modo de fusión Va a ser Sobre su exposición lineal Porque me di cuenta De que En este caso Acá En este caso Funciona bastante bien Como va a generar El efecto sobre el fondo Opacidad Lo voy a bajar un poquitito Y sobre imprimir Si Le voy a decir que quiero Justamente eso El resto Está perfecto Continúo Allá atrás Casi que no se ve mucho Pero tengo que multiplicar Lo que es el trazo nuevo Así que le doy al más Pim Ahí está Vino exactamente El mismo tipo de trazo En este caso Me paro en el trazo de abajo Porque este efecto va A pisar al efecto de abajo Y en este efecto entonces Puede cambiar el tipo de color Para este caso Vamos a basarnos En algún color Ahí De base Ahí está Y vamos a cambiar El tipo de color Yo lo que voy a utilizar Es un color amarillo Algo así Me parece Creo que ahí puede andar bien Y en el otro extremo Que en realidad Vamos a copiar El método anterior Vamos a hacer Un amarillo similar Pero esta vez Un poco más oscuro Más tirando A los naranjas Estamos tratando de simular Ese aspecto Metálico Lo mismo Con la tecla alt Empiezo a arrastrar Uno sobre el otro Para que genere Esta situación Como de Metálico Medianamente Retrowave Ahí va Ahí va Creo que sí Ahí va Me parece perfecto Ahí va Ahí me parece Está perfecto Sí señor Por acá podremos Hacer algunos ajustes Creo que está bien Ok Bien Ahí se va viendo Bien El resto quedó Exactamente igual Así que vamos a hacerle Algunos cambios Por ejemplo El modo de color Va a ser normal En este caso Allá atrás Casi apenas Se empieza a ver Vamos a acercarnos Con control Más acá atrás A ver que está pasando Ahí lo estoy empezando a ver Bien Vamos a ver después Cómo queda el efecto finalizado Y listo Creo que no mucho más Así por ahora va a andar bien Vamos a ver acá Tenemos normal Centro Opasiva Vamos a llevarlo a 100 A ver allá atrás Ahí sí se empieza a ver El efecto más metálicón Ahí va Por ahí Un poco rotado Este efecto Que no coincía tanto con el otro Ahí me gusta mucho más En escala Podríamos también cambiar Un poquitito Es el tamaño Es mucho a ojo Esto te digo Es la realidad Bien Después que tenemos Superposición de degradado Entonces Que acá es donde vamos a crear El famoso efecto Allá atrás De Tor Mira Lo voy a dejar acá Que se vea Un poquito Ahí está Acepté los cambios Sin darme cuenta No pasa nada Que vuelva al panel Y continuamos Loqueteando por acá Así vemos bien Lo que está pasando Bueno A continuación Con el efecto de degradado Lo que voy a hacer es Cambiar El tipo de degradado Que viene como de un gris A un blanco Así que acá vamos a empezar A buscar los colores Que necesitamos En este caso Yo los tengo anotados Los colores Pero pueden ser A ojo también Hechos Así que no hay problema En ese sentido Para hacer varios colores Por ejemplo El primero Acá este color Va a ser un color azul Azul Por acá Algo así por el estilo Yo me voy a escribir Bien los colores Que encontré Que me gustaron Que es la letra 2 A86 B larga Y 5 Si querés poner El mismo número que yo Esto se llama Número exagesimal Así que Pártelo por ahí Te lo explico en el canal Si querés Pasarte por el canal Y vas a ver que Hay también mucho material Que te puede servir Hago clic Y pongo otro tipo De color Va a ser un más Clarito Que si puede ser algo así Pero como yo me lo noté Voy a referirme A mis anotaciones Que es 88 De DF1 Ahí está Es este color Sin Me parece a mí Mucho mejor Después viene un blanco Que efectivamente va a ser Como este blanco Algo así Acá va a haber otro color Que va a ser una especie De azul Este azul Lo mismo Puede ser alguno que quieras Aunque yo me lo escribí por acá 2F6496 Este azul Me gustó a mí Por eso me lo dejé Anotadito por ahí Hay otro azul medio Violetoso Así que lo voy a abrir Desde acá Y vamos a elegir entonces El número 2D2264 En este caso es más violetoso Me gusta un montón Como queda Y por último Por acá Un naranja rojizo Que el número es B larga A2 916 Y este sería el color Que más o menos Me pareció bien Con respecto al efecto Creo que así Está bien Hay algunos detalles Si se puede ver allá atrás Que deberían estar sucediendo Por ejemplo El reflejo Debería estar puesto Sobre la línea Esta de la H Entonces Debería ajustar Estos valores Digamos que Moviendo Un poco Estos recursos Así Más o menos Espero que se apriete Mucho más El contraste De color Con estos niveladores Voy a tratar De ajustarlo Un poco más No Este me gusta Este más hacia allá Este más hacia acá Bien Algo así está bien Pero esto Esto en verdad Vamos a hacer Una pequeña Modificación Que va a ser De la siguiente forma Como te habrás Como te habrás dado cuenta El efecto Se va quedando Como al revés Así que no hay problema Acá desde este botón Invertir Lo invertimos Y ya está Mucho mejor Podemos ver que El efecto Si va quedando Así que Volve y modifico Lo único que quiero Es que el blanco Quede adaptado Sobre lo que es La letra Como de la H Digamos Así que Acá podemos Estar un ratito Te juro que Estas situaciones Me hacen quedar Un ratazo Así que voy a tratar De apurarme Para que Quede lo mejor posible Creo que ahí Va a quedar Bastante bien Más cantidad de rojo En este lado Listo Yo considero que Ahí puede andar Me parece que ahí Puede andar Creo que está Bastante En lo correcto Le voy a dar que sí Ok Podríamos guardar Este efecto Para que no se pierda Y aprovecharlo Para un futuro Pero eso ya es Nada Depende Como te guste En tu caso Bien Vamos a dejar esto así Entonces Creo que en escala Quedó bien el efecto No No hay mucha Diferencia Vamos a tratar De ver si bajamos Un poquitito Si algo así puede andar Si no Un pequeño truquito Que podemos hacer Es acá en la imagen Clic y arrastramos Y reposicionamos el efecto Ahí me gusta mucho más Como queda Ahora sí Le voy a dar ok Y ya tenemos entonces La palabra tor Tor por un lado Acá quedó Vamos entonces Acá tenemos un estilo de capa Con la otra capa De texto Que es amor y trueno Que en este caso Podemos ponerlo en español Amor y trueno Trueno Está muy pequeño el texto Así que toco Control A Seleccionar todo Y acá arriba Cambio automáticamente El tamaño Que escribí Nada que ver Amor Le doy la coma Amor y trueno Me vino con la tipografía Media Pro Que no es la que quiero Y para este caso La tipografía que voy a tener que usar Es otra Que se llama Mira A mí me gustó esta Astro Perdón Asto Ast Ahí está Astounder Esta Bueno Esto me pasa por no haber seleccionado todo Vamos de vuelta Ahí borro toda esta tipografía De acá arriba Ahí está Astounder Ahora sí Exactamente Esta fuente Me pareció la más parecida Si bien la original Está editada O sea Está dibujada En este caso Es una tipo cómic Que me pareció Bastante similar Por lo menos para que después Este editable Ese es Eso es lo importante La forma de la R La forma de la A Bueno La única modificación Es la letra I Que deberíamos entonces Achicarla un poquitito En cuanto a tamaño Ahí está algo así Y en cuanto a orientación Más arriba Vamos a modificarla Con este modificadorcito Listo Y la letra A Un poco más grande Por lo tanto Aumentamos desde Nivelador Vamos a usar un número redondo 87 ¿Te gusta el número? Listo La T También 87 Ahí está Creo que ahí puede llegar A quedar bien Aunque hay un pequeño Hay bastante espacio Entre la T y la R Así que me paro acá Y trabajo con el kerning Para posicionarlo mejor Ahora sí Queda mucho mejor Creo que está bastante Grande la T ¿No? Así que Yo bajaría un poco Claro Que no esté tan Desfasada Desfachatada Y va a decir Creo que 78 puntos Entonces va a estar mejor 78 puntos Ahí va Y creo que ahí puede andar bien Listo Perfecto Vamos con este efecto Entonces Tenemos que aplicar Lo que es el estilo De ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Estilo de capa Nunca uso este comando Pero te estoy mostrando Donde se encuentra Capa Estilo de capa Acá está todo Y no acá abajo FX RUC Opciones de fusión Acá tenemos las dos opciones De fusión Y está todo por defecto No, mentira Me viene con Fíjate Dos trazos No quiero esto Así me paro con estilos Vengo a básico Digo que ninguno Así puedo hacer todo De cero de vuelta Bien Y ahora lo que voy a hacer Entonces es activar Trazo Me paro en trazo En este trazo Vamos a hacer una pequeña modificación Por ejemplo Vamos a pedirle Que tamaño sea de Dos píxeles Dos píxeles Ahí está Este en el interior Este en normal O para si está bien Sobre imprimir Voy a pedirle Que sí Color Ese color está bien Y en este caso Va a ser una especie De color Tipo celestón Que de hecho Nos trae un celestón Como de acá O sea que Se va a parecer Bastante a esto Listo Así me gusta Muy bien Y ahora Vamos a Sombra Interior Para que pueda Tener una especie De efecto Dentro de la letra Voy a pedirle Que modo de fusión Este en normal Ya que no tiene Mucha importancia En este caso Más opacidad Ahí se empieza a ver El efecto Vamos a darle Control más Así se ve Bien Excelente Distancia No va a tener Prácticamente Nada de distancia Ahí me gusta Mucho más Retraer Sí Vamos con un 20% Aproximadamente Tamaño Vamos a bajar Un poquitito Creo que ahí En 5 Puedan dar Mira Antes Y después Creo que ahí Queda bastante bien Y por último Entonces Vamos a trabajar Con un Superposición De degradado Por acá Ahí está Para que el efecto Sea De igual forma Como teníamos En lo que es Arriba Donde dice Todo Así que Vamos a ver Acá Vamos a cambiarle De modo normal Puede ser a multiplicar ¿Por qué no? La opacidad En 100 El tipo de degradado Vamos a cambiarlo En este caso Va a ir de una especie De azul fuerte De hecho De hecho Podría apoyarme En este Que está por acá Así Ok Y Va a ir Voy a poner Este blanco Por acá Que lo vamos a usar Acá Vamos a poner Un color Medianamente Celestón Como es este Algo así Ok Es tipo La bandera argentina Así Más o menos Bien Acá un celestón Más oscurón Notando como el de antes Un poquito más clarito Algo así Mira Te muestro los colores Por si querés Los mismos Pincho acá Acá tenés 2D5E92 El otro es un Celestón Que es 99E5F6 Si querés el mismo Acá el blanco Bueno es un blanco Que es toda la letra F Seguramente sí Letra F Este otro es el stone 7DA7CB Y por último entonces Sería una especie De también Celestón un poquitito Más fuerte Hacia acá arriba Más puro Ok Creo que ahí Más o menos Queda bien Ok Bien Creo que dentro de todo Quedó bastante bien No sé cuánto Es en tu caso Cómo te habrá quedado Yo podría esto Regularlo un poquitito Tal vez podría Modificar Lo que es La escala Para que se adapte Más o menos bien Ya se puede ver Creo que Ahí anda bien De hecho lo muevo Desde acá En la pantalla Creo que ahí Puede andar mejor Ahí me gusta mucho más Para mí Me quedó perfecto No me haya quedado Perfecto a mí Sino que Me parece que quedó Bien Ya tenemos entonces La palabra Thor Amor y trueno Está perfecto En dos capas Editables No me guardé el estilo Era en error Pero podrías guardarlo En tu caso Fíjate que el borde Acá arriba Quedó exactamente Como yo quería Está un poco oscuro Podés modificarlo Cambiando los valores Que de hecho Podría aprovechar Para hacerlo muy rápidamente Entrando acá En el de Thor En alguno de los trazos Y viendo que puedo hacer Para mejorar Lo que es Ese valor Bien En trazo Entonces Bien Me gusta como queda El trazo Este de acá arriba Si bajo un poquito La opacidad Puede que allá atrás Se vea un poquitito mejor Si no este trazo Podría tal vez Aumentarlo un poquito Un par de valores más Ahí Creo que ahí me gusta Mucho más como queda Vamos a dejarle que sí No me parece mal Está bien Si no Debería modificar Un poco de más Un color más amarillo Más fuerte Eso lo dejo a tu criterio Bien Ya vamos terminando Lo que tenemos que hacer ahora Entonces Es lo siguiente Vamos a agarrar La capa de amor Y trueno Y lo que es Thor Ahí está Vamos a dejarnos Estas capas Seleccionadas Podemos duplicarla Es algo que te recomendaría Muchísimo O seleccionar las dos Tocar la tecla Control G Para agrupar Y este grupo Lo dejo como De reserva Voy a dar clic derecho Voy a duplicar El grupo Duplicar Grupo Me dejo este grupo De reserva Así que lo cliqueo Le pongo un granadito Le saco el ojito Para que no moleste Y ahora me dedico A trabajar con estas dos Lo que vamos a hacer ahora Entonces es el contenido De Thor Y amor y trueno Vamos a convertir cada una En un objeto inteligente Ahí está Objeto inteligente Esta otra también Objeto inteligente Ahí está Ahora sí Y ahora la palabra Thor Entonces vamos a transformarla Lo que es la perspectiva Perspectiva Ahí está En edición Transformar perspectiva Y lo transformaría Algo así como es Originalmente En el En el título De la película Ahí está Estaría muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es duplicar de vuelta Esto Clic derecho Vamos a pedirle Duplicar capa Ahí está Sí señor Ahí tenemos las dos capas Duplicadas Y lo que es la capa de arriba Ya la tendría Prácticamente lista La de abajo Va a ser la que va a ser 3D Así que le podría poner 3D Es decir el efecto ese Que se va hacia el fondo Y arriba vamos a hacer Algo parecido Con esta imagen de acá Vamos a entonces Deformar Si quisiéramos Lo mismo Edición Transformar Podría Perspectiva O deformar O lo que se me ocurre a mí Para el caso es lo mismo Bien Ahí está Ahí quedó ahí Perfecta Y lo mismo Clic derecho entonces Y duplicar Sí Y de paso ya aprovecho Y lo pongo Puede ser 3D en este caso Ahí está Yo porque Mirá lo que vamos a hacer Ya tenemos Las capas Originales Por encima Y estas otras Por detrás Que son las que vamos a Convertir en lo siguiente Originalmente Como viste en el póster O en la película de Thor La tipografía Te dije Está dibujada En este caso Tiene que ser editable Entonces Vamos a requerir De que lo que es Thor Por ejemplo ahora Bien esta capa En objeto inteligente No por nada Es objeto inteligente Vamos a convertirla En 3D Vamos a pedirle Entonces Nueva extrusión 3D A partir de capa seleccionada Y esto va a ser Lo más complejo No No quiero cambiar El entorno de 3D Lo único que quiero hacer acá Es generar una Extrusión Extrucción Bueno Como sea que se diga Para que genere Ese volumen de 3D Si esto lo haces Duplicando las capas No te digo que te va a quedar mal Pero a mí no me gusta mucho eso Fíjate Allá atrás se puede ver Como quedó la extrusión En mi caso A mí me encanta Como quedó Mira voy a sacar el ojito De esta capa fondo Si se ve mejor Mira Mira como quedó Para mí está Perfectísimo eso Como quedó Porque lo que tiene De bueno esto Es que cuando yo Cambio el nombre Thor A otro nombre La capa de destrucción También se va a adaptar Con ese Ese borde Que va como en fuga ¿No? Vamos a poner un poquito Más de De cantidad Así que voy a entrar A este Objeto Acá doble clic En la estrella Ahí está Y ahora vamos a pedirle Entonces Más cantidad De extrusión Extrusión Bueno Como sea que se diga Vamos a probar A ver si Más cantidad Más cantidad Más cantidad Algo ahí Podría llegar a andar Creo que está Bien Si Podría darle más Todavía Pero no me quiero pasar Creo que Oh bueno ¿Por qué no? Vamos a darle Todo Vamos a dejarlo Más o menos así Para mí No me parece mal Creo que está bien Listo Voy a darle doble clic Al iconito acá De El objeto 3D Así vuelven las opciones Y con este botoncito De lo que es La luz infinita Doble clic Otra vez Trataría de buscar Con las herramientas De acá arriba De reposicionar La luz Para que se vea En todo caso Mejor Lo que es La iluminación En las letras A ver Esto puede ser Lleve bastante más tiempo Así que Yo o adelantaría el video O te recomiendo De que Nada Intentes Hacerlo a tu forma Vamos a desfilar Este de sombra Vamos a tratar de buscar Ahí está Algo así Exactamente La sombra me estaba molestando Bien Algo así Me gustó como quedó Me interesa que queden Los volúmenes De las formas Así está Está perfecto Lo voy a dejar así Y no toco nada más Mirá Vamos a hacerlo Lo mismo entonces Con lo que es Esta amor y trueno En 3D Me paro ahí 3D Entonces No acaba a partir de Si señor No querés cambiar No no quiero Si bueno Todo bien Pasamos Rook Acá estamos A este entorno 3D Ahí me generó Una especie de 3D Me falta más cantidad de 3D Así que Me vengo a esta Opción de Extrusión Extrusión Bueno algún día me va a salir Le vamos a dar Más extrusión Algo así De hecho podría cambiar La configuración Porque me parecería Que Debe estar como más Hacia abajo O hacia arriba Creo que hacia abajo Así que podría modificar Tal vez el ángulo Creo que es este Si no digo mal No Me equivoqué Siempre me pasa lo mismo Este otro Bien vamos a ver Vamos a tratar de hacer De que el ángulo Sea hacia otra dirección Bien ahí me gustó En 10 grados Menos 10 grados Me parece que quedó bien Y lo mismo Doble clic en el botoncito Acá de Objeto 3D Para entrar de vuelta A la configuración Y ahora Entrar en el modo De iluminación Y tratar de ubicar Esta iluminación En algún punto distinto Vamos a Entrar acá Vamos a cambiar A este modo sombra Para que me muestre Ahí está Mirá pero perfecto No me hace falta Tocar nada de nada Justamente quería que se vean Bien los contornos Las formas Así me encanta Como quedó Vamos a dejar esto Así como está Y me salgo Voy a pararme Lo que es la capa de fondo Ahí está perfecto Yo lo tendríamos Prácticamente cocinado Esto me parece a mí Bueno Lo único que habría que hacer acá Entonces sería Vamos a pararnos En lo que es La capa de esta De Thor Por ejemplo Y vamos a aplicarle Un efecto De estilos De capa Así que Como quieras Venía el FX De acá abajo O si no Puedes ir arriba Al menú De capa Y hacer la modificación Correspondiente Vamos a aplicar solamente Lo que es Una sombra Interior En este caso El efecto va A Thor Sí Perfecto Una sombra interior En el modo Normal Así lo tapa Mucho mejor Vamos a ver Cuanto nos conviene Modificar En estos niveladores Acá voy a buscarlo En un 10 Acá Mucho más tamaño Allá se puede empezar A ver como Empieza a poner difuso Bien Los bordes Perfecto El resto Va a estar bien ahí 90 Vamos a ver A ver Antes y después Está bueno ver Este tipo de temas Bien Me gusta mucho Como va quedando Pero te repito Esto es muy como A ojo Un satinado Creo que sí Puede andar muy bien Un satinado En este caso Vamos a tomar el color Una especie de Rosado Así medio Violetoso Ya que el efecto Tiene que ver con esto Y en lo que es Modo fusión Vamos con luz Intensa Para que se adapte Mucho mejor Mirá como queda A mí La verdad Me gusta Aunque mientras más Le dediquemos Mejor va a quedar Distancia Menos distancia Para que Que más cerca De los bordes Está perfecto Tamaño Sí No me parece mal Tamaño que tiene Creo que está Muy bien así Y ahora entonces Vamos a ir a Superposición De colores Porque como tiene En este caso Satinado a luz Intensa Superposición de colores Me va a poder ayudar Si modifico O mezclo El rojo Con el violeta Pero con el modo Multiplicar Ahí se puede ver Que el resultado va quedando Muy bueno Vamos a bajar un poquito El efecto Mirá Ese color que queda Medio rojo Violetoso Para mí Queda Varo Mira Antes Y después Para mí Queda genial No sé Que eran ustedes Díganmelo en los comentarios Que me interesa un montón Saberlo Y superposición De degradado Mirá Me trae el degradado Anterior Como se acuerda Las cosas Photoshop Es tan Particular Lo quiero tanto Pero no 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 Photoshop Gracias Lo único que vamos a requerir Ahora es Mirá Este tipo de degradado En lineal Sí señor Pero normal no Sino que multiplicar Para tratar de Recuperar Esas zonas oscuras Y demás Yo creo que Después está bien Por ahí un escalado Un poco mayor Para que Se adapte mejor Tal vez un poquito De menos opacidad Algo así Que se siga viendo La parte de arriba Pero no tanto Ahí va Creo que ahí puede andar bien Me parece que sí Ok Me parece que está bueno Este efecto Lo único que vamos a hacer Es duplicar este efecto Con el otro De amor y trueno Así que hay dos formas Clic derecho Copiar Clic derecho Pegar El estilo O con la tecla alt Arrastro el fx Hacia este otro estilo De lo que es amor y trueno Y ya está Nos quedó Espectacularmente Thor Amor y trueno Podemos hacer Cambios En estos efectos Como los que te voy a mostrar A continuación Si llegaste a esta parte Y querés ver Cómo se modifica El texto Te pido que te suscribas Hay mucho contenido Que viene por delante Voy a hacer cosas Espectaculares Y vas a ser El más crack Photoshop galáctico De todo el universo Y es lo que quiero Así que Suscribite en este mismo momento Vamos a cambiar el nombre Entonces Bueno Lo vamos a hacer De la siguiente forma Por algo hicimos Objeto inteligente Entonces vamos a modificar Lo que dice Thor Vamos a ponerle otro nombre Por ejemplo Photoshop Como había hecho Yo acá en este caso Photoshop Amor y Pixel Como dice ahí Puedes ponerle El nombre que quieras Ah Me faltaron dos cosas Mira Es normal que me fijé Y es el brillito ese Y el reborde Que se ve allá atrás ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo Tengo todo En un grupito Como podrás ver Y en este caso Lo que voy a hacer Es al grupo Y espero que este efecto Lo descubras conmigo Al grupo Entonces Voy a venir a FX Acá abajo Opciones de fusión Y al grupo entero Le voy a aplicar Este efecto Que se va a aplicar A todo el contenido Y me resulta Muy pero muy Pero recontra práctico Que el efecto Se aplique en el grupo Porque debe ser De gran utilidad Mira Vamos a poner Un resplandor exterior Y en este caso El resplandor Va a ser justamente En degradado ¿De qué? Va a ser un degradado Que va a ser De Un celestón Algo así De más Tipo verdoso O bueno Así está bien A Entonces Un color Azul Más o menos Puro Algo así Algo así Creo que está bien Pero no se ve Está transparente Así que le aumento La opacidad Zuc Ahí está Se le aumenta La opacidad Perfecto Ahí quedó Muy muy bien Y lo único Que vamos a hacer Es algunas configuraciones Por ejemplo Vamos a pedirle Que en extensión Este un poquito Extendido En tamaño Este mucho más Hacia afuera Algo así Rango Podríamos cambiar Un poquitito Para que no esté Tan concentrado Sino más bien difuso Algo que pueda andar Opacidad un poquito menos Para que no esté Tan 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 arriba Algo así pueda andar Y podríamos probar Tal vez De extender un poquitito Modificar tamaño Ok Hecho ahí Queda bueno Me lo voy a dejar Porque me gusta Ok Si querés Modificalo vos A gusto No hay problema A vez más opacidad No está muy fuerte Más tranquilo Ahí mucho mejor Listo Me gusta mucho más Como queda Fíjate que el efecto Está en la carpetita Que afecta a todo el grupo Por eso me resulta Muy práctico Y por último Entonces creamos Una capa nueva Que va a estar Por encima del grupo Ahí está Fíjate Está por encima del grupo Lo vamos a entonces Edición rellenar Con un color negro Excelente Y ahora sí Entonces vamos a venir Y cambiar esto En otro modo Ahora lo vamos a hacer Primero vamos a buscar Acá filtro Vamos a ir a interpretar Destello Vamos a buscar Un destello Que nos guste Este destello De zoom Está bueno Por ahí más chiquitito A ver si hay otro Que esté mejor Este tal vez Ah este me gusta mucho Mirá Así Prime de 105 Bueno Vamos a dejarlo así Listo Ahí quedó el efecto Y vamos a cambiar El modo de fusión A Vamos a ver Alguno que nos Funcione mejor Creo que sobreposición lineal Va a andar bien Y herramienta de mover Posiciono esta capa Acá por encima de la T Creo que ahí quedaba bien Listo Me quedó estos Efectos Del poco Que los podemos eliminar Con la herramienta Pincel Con color negro Ah tengo la tecla mayúsculas Activada Por eso no se veía Bien Pinto por acá Así elimino ese efecto Que quedó por ahí Y a mi me quedó O prefiero O considero que me quedó Bastante bien Ahora si Y que pasaría Si quiero cambiar el nombre Poner otro nombre No Bueno Vamos a ir De acá dentro del contenido Primero voy a cambiar Lo que es la palabra Esta de Tor Esta misma Doble clic en el iconito Objeto inteligente Si voy a dejar Objeto inteligente Vamos a ponerle Otro nombre Por ejemplo John Voy a ponerle algo cortito J J Esta siendo macana Vamos a ponerle Photoshop Directamente como dice antes Así ves las cosas que pasan Porque van a pasar cosas Por ejemplo La P Ahí está P H Y fíjate que estas son Dos tipografías Dos familias distintas Tengo la P y la H por un lado Y tengo la O por el otro Entonces Acá sigo escribiendo Photoshop Bien No se ve Lo que está pasando por allá Pero no hay ningún problema Porque voy a utilizar El siguiente comando Que es Imagen Ah para Que de menos acepto Esta modificación Perfecto Ahora si Imagen Descubrir todas Para que me muestre El contenido Que hay acá dentro Es espectacular El resto lo hizo muy bien El único problema Es que esta O No es igual a esta O Así que esta O La copio con Control C La pego sobre esta Control V Esta otra también Control V corta Y ahora tengo que hacer El pequeño ajuste Entre la T Y la O Como habíamos hecho antes Con el Kerning Como ves acá Ajusto el Kerning Ahí tenés Y de este lado Diría que lo mismo Vamos a ajustarlo un poquitito más Algo así Para mi queda mucho mejor Listo Esta ya quedó muy bien Vamos a aceptar Esta modificación Cierro este contenido Le digo así Quiero cerrar Ahí se cerró Y en el proyecto general Se aplica La modificación Ahora dedícate Que quedó enorme 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 Así que Tened en cuenta esto Voy a Hacer un cambio Próximamente acá Bien Bueno El próximo cambio Es allá atrás Donde dice Thor Este efecto 3D Así que Doble clic acá En lo que es El iconito de 3D Me abre El panel 3D Y acá voy a buscar Entonces A este segundo iconito Que tengo El extruido Del 3D Y acá le pongo Editar origen Entonces Me abre El origen Que es el objeto 3D Acá está el objeto 3D Doble clic En el botoncito 3D Si señor Me lo abre Y acá tengo Para editar Exactamente igual Que como tenía antes Ahora voy a tratar De ser un poco inteligente Me vengo acá a mi proyecto Acá tengo Lo que había editado Yo Doble clic Para abrir lo que es Este objeto en 3D Y vamos a tratar De hacer de que Tanto Este texto Y también Este texto Que es el de 3D Sean iguales Para que después Coincida todo atrás ¿No? ¿Qué te parece? Entonces Primero voy a Pararme en el que ya Creé Selecciono todo Copio todo Me vengo al otro Selecciono todo Pego todo Como no se ve Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es primero Aceptar Este cambio Después le voy a pedir Entonces en imagen Descubrir todo Para que me muestre Todo el contenido Allá se puede ver Todo el contenido Pero lo que voy a hacer Es combinar O que coincida El tamaño Es muy fácil Vamos a ir a edición Vamos a ir a Transformación libre Y vamos a coincidir Los dos tamaños Primero el de acá arriba ¿A qué tamaño Lo voy a llevar? Lleguémoslo al 60% Ok Acepto esa modificación Y ahora me vengo A mi otro texto Y le voy a pedir lo mismo Edición Transformación libre Vamos a llevarlo Al 60% De tamaño Ok Y ahora debería coincidir Vamos a cerrar El cambio Le pido que sí Que me guarde El objeto inteligente Que hice recién Ahí se está Cerrando y guardando Y voy a hacer lo mismo Con este otro de acá arriba De Tor 1 Que es El contenido Del objeto 3D Pero acá Hay un paso previo Bien Para que se cierra Se guarda Es un PSB Bien Acá tengo que guardar Este otro Antes de continuar Así que Tengo y cierro ¿Querés guardar? Sí señor Porque está contenido Dentro de otro objeto Ahí terminó Cerró Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Ahora esto se ve Ahí está aplicado Al fondo allá atrás Y quedó Ahora sí Con el mismo tipo De efecto Me tocaría un poquitito Modificar acá La orientación Un poquitito Esta Para que coincida Y listo Mirá Está totalmente Coincidible Si existe esa palabra Ahí va Espectacular Si querés Más o menos Retoque o ajuste Ahí lo tenés Y esta capita Que es la que tiene El reflejito Podría ponerla Como por ahí Y ahí tenemos Totalmente El mismo efecto Yo seleccionaría Esta capa Shift y click En la última Reposiciono todo esto Digamos que Algo por ahí Pero que ahí Quedaría bien Y por último Para rematar Lo que haría sería Pararme arriba De la capa de todo Venir con la herramienta Texto Ahí está Con color blanco Como está Está perfecto Y acá escribiría Entonces Mi nombre Nicolás Cabana Suscribite Desde ya te lo digo Porque te conviene Hay mucho contenido Que viene por delante Esto ya viene en bold Está perfecto Vamos a explicar un poco El tamaño Acá podría ponerle Marvel O lo que sea Vamos a ponerlo Algo así Un poquito de espacio Entre el nombre El nombre sería Como sería Marvel Studios Así que es en un rojo total Ahí está Está perfecto Ahí tenemos El nombre Impresionante Todos los photoshoperos galácticos Son bienvenidos Así que Súmanse a mi canal Si quieren aprender Verdaderamente Todas las herramientas De Photoshop Y se vienen más títulos De Marvel Así que ojo Bueno con la herramienta Rectángulo Entonces voy a trazar Un rectángulo Para lo que es Acá atrás El nombre Me reposiciono Con la barra espaciadora Ahí está Por defecto Me voy a poner Obviamente color negro Que no quiero Así que lo voy a cambiar Muy rápidamente Al rojo que tenía antes Ahora sí Excelente Y voy a trazar Simplemente Las famosas Limitas que van acá arriba De Marvel Una de un lado Ahí está Perfecto Y para duplicar Esta misma Y que sea dentro De la misma capa Vectorial Con alt Arrastro Esta misma forma Acá por debajo Y con la tecla shift Para que sea proporcional Y sobre el mismo eje Y reposiciono las capas Ahí quedaron Ah era todo blanco Esto no Si muy mala Mala mía Mala mía No hay problema Pinchamos acá arriba Ponemos blanco total Todo se pone en blanco Ahí quedó Yo agarraría Agarraría estas tres capas Las vincularía Para que si muevo una Mueva el resto Esta le pondría a bloquear Para que no Le haga ninguna modificación más Y listo señores Tenemos el efecto De Thor Amor y Trueno O Thor Love and Thunder Hecho en Photoshop Totalmente editable Para que le pongas El nombre que quieras Y lo lleves Hacia donde se te ocurra Espero leer en los comentarios Que tal te pareció Si te resultó Y espero que lo compartas Un montón Porque se vienen Muchos títulos de Marvel Y de muchísimas cosas más Y espero verte Próximamente acá En mi canal Para enseñarte mucho más Hay mucho por ver Así que te invito Que formes parte De esta familia Photoshopera galáctica Porque ya Lo estás haciendo Ya sos parte Nos vemos en la próxima Cuento con vos Dale que va Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!